Más hermosa eres que el sol y más blanca que el espuma Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo Por tu boca de manzana me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Y me ha hecho la vida mía Después ahí me dices cuándo Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo por culpa de una mujer ¿Por qué no me había dicho que cantaba tan bonito?